Nos enseña a Perayá de esta semana, Pinjás, un acontecimiento donde dos personas se dispusieron a profanar el nombre de Dios frente a los ojos de todo el pueblo de Israel. Por lo cual, Pinjás, el alumno de Moshe, el sobrino de Moshe, los mató en el lugar de los hechos a pesar de representar un riesgo importante para su vida. ¿Cuál fue la recompensa que recibió Pinjás por el acto heroico que él hizo? Dice a Perayá, Dice el rabo Abraham fatal, aparentemente la cualidad de celo de Pinjás se contradice con lo que es el shalom, la paz y la tranquilidad. Si Pinjás se hubiese conducido de acuerdo a ellas, debería haber dejado pasar lo que estaba aconteciendo y no decir ni hacer nada para mantener la paz dentro del pueblo de Israel. Sin embargo, vemos que él hizo todo lo contrario y esto lo llevó a recibir el título del pacto de la paz, Berichalom. La Torah nos enseña que cuando hay algo que está mal, no se lo puede dejar de esa manera, porque al fin, eso trae discusión y destrucción, sino que se deben decir las cosas y buscar que se hagan bien. Pinjás tenía la certeza de que lo que él estaba haciendo era completamente correcto, sin ninguna duda. Y por eso tuvo la firmeza y no dudó en lo más mínimo, incluso teniendo que matar a dos personas frente a todo el pueblo. De acá aprendemos algo muy importante a la hora de relacionarnos con los demás. Debemos saber que cuando algo está mal, hay que decirlo, porque si está en nuestras manos poder ayudar a que otra persona mejore y no lo hacemos, somos cómplices de sus errores. Lo que tenemos que saber es la forma, el lugar y el momento en cómo hacerle saber al otro sobre su error para que pueda cambiarlo. Por otro lado, tenemos que estar seguros de que esa acción es errada. Para eso debemos saber al 100% todos los detalles del caso, para saber si es en verdad así o no. Be'ezrat Hashem, podamos siempre ayudar a los demás con nuestros consejos y críticas constructivas, siempre buscando el verdadero bien de nuestro prójimo. De Harish Ereti Israel, que tengan un hermoso Shabbat Shalom Eorah, con paz y con todo lo bueno para todo el mundo. Gracias por ver el video.